¡Hola payaso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo extra de Kingdom Hearts 3, lo que significa que si no te interesa la historia extra principal, es decir, no principal, puedes dejar un me gusta, suscribirte al canal si no lo estás para no perderte el final de Kingdom Hearts 3 y puedes irte a hacer otros quehaceres o puedes acompañarme en Río Brumoso. Ya sabéis que en el capítulo de hoy vamos a recorrer toda esta galaxia, vamos a echar unas fotitos a las constelaciones, vamos a abrir todo lo que nos permita abrir esas cajitas junto a la nave Gumi y antes de eso, eso sí, vamos a probar los minijuegos que he desbloqueado porque, bueno, he estado subiendo un poquito de nivel a los personajes, un par de niveles, tampoco os penséis que he farmeado demasiado, mientras encontraba los últimos portafortunas. De hecho, ya los tenemos todos, completo todo, ya me han dado el trofeo, recuperé, recuperé los dos que me habían quitado, este que era una grieta en el mar para verlo, telita, este y el resto pues ya los habíais visto. Y aparte fui a San Fransokio que solo teníamos el primero, realmente no era tan grande como yo pensaba la ciudad, es un poco raro porque son edificios muy altos, arriba, abajo, ya sabéis, pero al final pues todos los he ido encontrando. Este era de los más complicados porque desde un lado se ve y desde el otro no y el resto, bueno, más o menos pues los vas sacando y poco más. Si vamos al álbum de fotos, tengo 95 de 100 fotos, es decir que todavía tendríamos fotos para alguna constelación más y para de contar, ¿vale? No vamos a poder tener muchas más fotos, es una lástima. Me gustaría tener también todas las constelaciones guardadas pero no va a poder ser, es imposible, no caben. Así que tendré que borrar alguna para poder hacer fotos de las constelaciones y poco más. Además, si vamos al Moguri, alguna de las fotomisiones que hay es fotografiar a varios de nuestros amigos y cuando dice amigos pues son Hércules, los de Toy Story, los de Frozen... Tenemos que ir echando fotos a nuestros amigos, eso es un poco pereza porque tienes que ir otra vez a todos los mundos pero bueno, es lo que hay. Sí, ¿qué más puedo enseñaros? Bueno, pues si vamos a dar tesoros, pues nada, esto es lo que hemos conseguido en todos los mundos para que veáis que en muchos es más fácil que en otros conseguir tesoros. Siempre hay algunos ocultos, ¿vale? En el Caribe hay un montonazo y todavía me he dejado bastantes, entre los que habrá bastantes buenos. En San Fransokio pues lo mismo, me he dejado un montón porque no he pateado demasiado la ciudad. Y bueno, también he estado haciendo con los 7 flantásticos. Ya sabéis que para conseguir ingredientes, ¿vale? Para poder cocinar los platos con minichef, hay ingredientes 7 en concreto que se consiguen con los flanes, ¿vale? Con los flantásticos. Si haces un gran juego, un gran minijuego, te dan un ingrediente. Si no, pues, hace así y lo tienes que volver a repetir hasta que te salga. ¿Qué más? Pues poco más que añadir. No freviré nada de más. ¿Qué quiero hacer hoy? Pues jugar a los minijuegos de Reino Clásico que he desbloqueado, que son 3. 3, 3, 3, 3 y luego ir... 3, no, son más. Este tampoco lo he hecho. Vale, son 5 minijuegos y luego la nave Bumi, ¿vale? Así que va a ser un capítulo totalmente extra. Si me quieres acompañar, bienvenido seas. Si no, pues espero que hayas dejado un fuerte me gusta, como he dicho. Y si no, pues bueno, puedes seguirme en Twitter, Facebook o Instagram para ver más cosillas sobre mí. Así que nada, vamos a empezar con la pelea en el granero. A ver qué es lo que hay que hacer. Hay que detener a los malos. Eh... Ta, ta, ta. Paso, pe... O cuadrado... Vale, o sea que hay que estar atento a todo. Vale. Tutu, tutu, tutu. Vale, más o menos lo he pillado. Que tengan un casco diferente significa que van a ser más fuertes. Vale, no es muy complicado. No es muy complicado porque todavía no hay muchos. Vale, pues nada, aquí estamos rompiendo cabezas. Por mucho casco que lleven. Vale. Ahora supongo que van más rápido, básicamente, efectivamente. Son un poco ciegos. Si va con el ritmo de la música, más o menos. Bueno, pues bueno, voy a perder ya, ¿vale? Tampoco... Oh... Vaya, vaya. ¡Hala, hala! ¡Me está pegando! ¡Eh! ¡Me estaba pegando! Bueno, vamos a perder. Es que si no pierdes, no te dan puntuación. Entonces simplemente es para que veáis el juego y le echéis un ojo. He de decir que yo no estoy haciendo ningún tipo de guía en el sentido de mostrar cómo consigo este tipo de cosas. Ni los portafortunas, ni los juegos de reino clásico. Porque hay un montón de guías en YouTube, en Internet. Lo puedes ver en vídeo, lo puedes hacer leyendo. Así que realmente yo el juego lo estoy subiendo para disfrutarlo, para enseñaros todo lo que pueda. Y la gente que lo quiera ver en mi canal, pues estaré encantado de que me siga. Y si no, pues nada. Gatitos de Mickey. Impide que los gatitos destrocen los muebles. No me gusta eso. Espere frente a... Para cazar automáticamente. Que algunos gatitos disparan cañones. Interesante. Interesante. O sea, que tengo que defender un piano. O sea, que hay gatitos infinitos. Interesante. A ver, al final todos los minijuegos son parecidos. Pero oye, a mí me ha gustado esto que han hecho con el Kingdom Hearts. Vale, no llores, no llores. Tranquilo. No sé, es interesante. La verdad. Uy, ahí va uno por detrás. Vale, 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 vale. O sea, hay gatitos con cohetes. Interesante. Muy interesante. Y el cañón hacia quién va exactamente. Madre, madre, madre. Oye, pero son gatitos un poco agresivos. ¿Qué es eso de coger un gatito con una sierra? Madre mía, ni silvestre. Bueno. Vamos a por el siguiente juego. Sí, ya lo sé. Sé que me está rompiendo la cama. Ya le quiero que me rompa la silla. Así me han roto las tres cosas. Sí, podría haber muerto también con el que me lanzan cohetes. Vale. Vamos a por el siguiente. Supongo que para el platino me atrevería a decir que tienes que hacer un... Desafío al equipo de Piz a jugar... De Piz. Tienes que hacer un muy buen resultado en todos los minijuegos. ¿Cuál es? Volví a ver al equipo de Piz. En las entradas. X va a rebotear. Ajá. Ajá. Esto va a ser complicado, ¿eh? Una entrada. Strike, ¿no? No entiendo nada, tío. Es que no sé hacia dónde está yendo la pelota. ¿Cómo sé hacia dónde está yendo, tío? No entiendo hacia dónde está yendo la pelota. No entiendo hacia dónde está yendo la pelota. No sé cómo se dirige la... Soy malísimo, tío. No sé jugar a esto. ¡Madre mía, soy malísimo! ¡Madre mía, soy malísimo! Eso es fallo mío. Eso es fallo mío. Strike. ¡Ah, la he cogido! ¡Madre mía, con efecto, eh! Es malísimo. ¡Cero, cero! Somos malísimos. Esto es a ver quién es más malo. Pero si no sabe darle. No entiendo nada. ¡Un empate! ¡Vaya paquete somos, tío! O sea... Pero es que no sé hacer... No sé hacer ni un punto, tío. Y es que anda que los... ¿Cómo que strike? ¡Toma! ¡Toma! Eso seguro que son puntos, ¿no? Pero si es que siempre hay alguien. No sé enfocar la pelota. No entiendo nada, tío. ¡Ah, bueno! Llevo un punto. Llevo un punto, ¿eh? ¡Toma, toma! ¡Eh, eh! Eso es mala suya. Vaya pelota. Me ha tirado. Pero si es que no puede darle. Eso es mala suya. Esto es imposible, tío. Pero si es que hay gente en todas partes. ¡Hala, queda! ¡Qué fastidia, eh! Pues ahora te voy a hacer un punto y te voy a ganar. Venga, ahí te vas a enterar. Ahí, ahí. Es que, en serio, no sé cómo se... Redirecciona la pelota. Sé que se le puede dar efecto. ¡Vaya por Dios! ¿Ahora me va a hacer un punto? ¿Ahora me va a hacer un punto? No entiendo nada. ¡Ah, he ganado! No sé cómo he ganado, pero he ganado. Madre mía, qué cosa más rara. Bueno, he ganado. Siguiente. El robot. Controla al robot y deja KO al gorila. Ostras. Enfrenta al robot de Mickey contra un gorila. Ajá. He dado el momento que me desayunaste de la cien y pueda dejarle KO a un golpe. Para defenderme es dejar de atacar. Vale. ¡Pobre gorila! Esto es maltrato animal. ¡Toma! Y se acabó el gorila. ¡Toma! 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 Uy, ahora me he pegado por debajo. Pues nada. Estoy subiendo, estoy subiendo. Madre mía, madre mía, madre mía. Le estoy dejando al gorila que no puede ni respirar. El pobre gorila. ¡Toma! ¡Toma! ¡Bueno, bueno, bueno! Eso se va a ir con empate y todo, ¿eh? Bueno, lo tengo que perder, así que... ¡Toma! ¡Venga, que quiero perder! ¡Pégame! ¡Si es que no me pega! ¡No puedo perder si no me pega! ¡Venga, hombre! ¡Gorila, gáname! Mis suscriptores quieren ver más cosas, no como pegar un robot a un gorila. Bueno, ahí me ha dado duro, ¿eh? ¡Vale! ¡Ganó gorila! En este nivel me quita 25. Es que si le das todo el rato a la X da igual. Supongo que cuando más pase el tiempo menos subirá tu... tu X. Y más subirá la suya. Pero no sé, es que... O sea, le estoy dando básicamente a la X. O sea, es lo que estoy haciendo. ¡Vaya! Me ha dado el... Pero sí, básicamente eso es lo que estoy haciendo. Es que si no, no te puede pegar. Si te quedas quieto, no te pega. Pues este probablemente sea uno de los más fáciles, de los juegos más fáciles. ¡Oh! Pues nada. Vamos a por el siguiente. Vale, y vamos al último. Mickey tiene una cita. Salta los charcos, recoge la nota musical y alcanza el mini. Salto doble. Vale. Este es el juego del dinosaurio, ¿no? De Google. ¡Chu, chu, chu, chu! Es que no sé... Mira, una vez tengo que llegar a mini, por lo menos. Es que cuando salto, no sé hasta dónde llego. Si salto solo una baldosa o qué. Sí, solo salto una baldosa. Vale. Sí, solo salto una baldosa y no lo he hecho bien. Pero vale. Venga, que una vez hay que llegar hasta mini, por lo menos. Pues no es fácil este, ¿eh? ¡Mini, mini, mini! ¡Mini, mini, mini! Oye, pues un perfect. Oye, pues una cita... Pues ya está, por lo menos una cita ha tenido. ¡Hala! Tienes que hacerlo perfecto, ¿eh? A ver, se puede hacer... Pero claro, como esto le empiezas a meter dificultad, se te va la olla. Vale, pues ya está. Otro perfecto y ya está. Ahora morimos y ya está. Oye, Miki, ya has tenido dos citas. Y repito, nuestros suscriptores quieren ver algo más. Así que vamos ya a cambiar porque nuestros suscriptores... Mira, lo siento, Miki. Ahora ya encima te está dando demasiada prisa. Vamos al hoyo. ¡No! He caído, he caído. Lo siento, Miki. Pues nada, chicos. Hemos probado todos los minijuegos. Formación clásica. ¿En serio? Tienes una nueva... Ah, vale, sí. Guay. Una llave espada. Anda, pues mira. Esa era la recompensa. Pero todavía tenemos... Esta ya la hemos probado. ¿Hemos probado la de Piratas del Caribe? La hemos probado. Sí, la hemos probado, ¿no? Porque hemos ido al reino de... De Big Hero 6. Esta la hemos probado, ¿verdad? Es que me la quiero quitar para probar... Ay, tengo dos que probar. Mierda. Tengo que probar dos nuevas. Y por cierto, esta ya la puedo mejorar al máximo. Porque la adamantita que os dije que había conseguido, la había conseguido. Lo que pasa es que no se me había guardado. Vale, vale, vale. Y por cierto, me han dado... Esto. Que es buenísimo. El broche de Mickey. Por conseguir todos los cazafortunas. Los portafortunas. Meaje infinita. Continúa con los combos mágicos tanto como quieras. Realmente no sé lo que es esto. Pero tiene pinta que es buenísimo. Y es infinito. Así que nada. Ahora sí que sí. Vamos con la navegumi. Vamos... Podemos salir desde... No. Solo desde... Esta baliza. Así que vamos desde aquí. Y nada. Puedo mejorar incluso mi nave. A ver. Vamos a ponernos a OP. Puedo llevar dos navecitas. Puedo llevar alguna diferente. Sí, sí puedo, ¿no? ¿Puedo llevar esto? Vale. Esto está... Está bien, ¿eh? Vale. Las habilidades... Lo tengo al máximo, ¿no? Es que Pepe se ha quedado ya... Se ha quedado mal. No la puedo cambiar. Bueno. Bueno. Bueno, ¿qué más da? Vamos súper chetos. En fin. El objetivo al final de esto es pasar el rato. Mostrar... Todo lo que puede tener Kingdom Hearts. Y porque a mí me apetece, ¿vale? Jugar a las navecitas un rato. Y bueno, sí que es cierto que los jefes finales, los jefes secretos de las naves, me gustaría derrotarlos, ¿vale? De hecho, ha habido un suscriptor que me ha dicho, Pepe, si derrotas a no sé quién, consigues no sé qué. Y yo, pues muchas gracias. Entonces, que sepáis que es que se pueden hacer cosillas. No sé exactamente hacia dónde ir a la misión. O sea, porque me ha parecido ver por ahí detrás una constelación. Ya sabéis que me gustaría hacer las constelaciones. Pero bueno. Vamos a ir derrotando enemigos. Que tenemos que derrotar a todos. Y poco a poco. Pero también hay cristales. Es que ya sabéis que aquí hay de todo. Vamos a ello. Que se me ha olvidado cómo era esto. Ahora tengo dos naves, no una. Cuidado, que me ha parecido que disparaban más, ¿eh? O disparaban así antes también. Ojo, que me dejo dos. Me ha parecido que... ¿Qué nivel es este? De todas maneras. Ahí había que elegir un lado. Toma, a los tres. No, no, pero este era nivel dos. Nivel tres. A ver, realmente tengo una nave potente. Me los cargo a todos bastante rápido. Pero aún así. Y todavía podría tener mejor la nave, ¿eh? Pero bueno. Sí que me gustaría hacer un capítulo extra derrotando a los jefes finales de las naves. Porque hay uno que es un planeta, tío. No sé cómo serán nosotros. Sí me gustaría una ala, ¿verdad? Creo que con la nave que tenemos lo podríamos conseguir. Lo deberíamos conseguir. Igual no. Pues no. Una B, macho. Qué raro, ¿eh? No sé. Me van a hacer sacarme listones, mariquita, maya. Me van a hacer sacarme otra nave, ¿o qué? Me raya, ¿eh? Haber conseguido dos estrellas. O sea, una B solo con la nave que tenemos, tío. Vale. Aquí tenemos lo de los cubos estos. Vale. Creo que los cubos de experiencia voy a pasar un poco de ellos. Voy a ir directamente a los enemigos y a los cristales. Que aquí debería haber un cristal. Por aquí arriba estará. ¿No? ¿Dónde está? Ya empezamos a no encontrar una cosa. ¡Hola! ¡Cristal! Estoy ciego, pero encuéntrate. Y claro. A veces olvido que esto puede estar arriba, abajo. En el centro, a la izquierda, a la derecha. Es que no lo veo. Tiene que estar abajo y me he subido arriba para aquí. En fin. Es que lo quiero conseguir, básicamente. De hecho, de eso se trata este capítulo. De conseguir todo lo que podamos con la nave Bumi. ¿Dónde está, tío? ¿Es que no debería estar por aquí? Sí, si estoy ciego. Está camuflado. No es culpa mía. ¡Ostras! Era duro, ¿eh? ¡Era duro! Vale. Igual a la mitad del vídeo me tengo que salir a mejorar la nave. Lo digo en serio. Igual me salgo a mejorarla a intentar una mejor. Pero es que a veces... No sé, lo malo de esto es que disparan mis navecitas y yo no sé si me están disparando a mí o soy yo el que está disparando, macho. Venga, que por ahora voy bien. Vamos. Venga, ya tenemos la B. Si es que realmente esto es no parar de pulsar el R2. Tengo el R2 pulsado constantemente y moverte un poco por la pantalla. Básicamente es lo que hago. Este era muy fácil. Este era bastante fácil. Battle of the Lord conseguido. Nos dan un montón de cosas. Nivel 39, por cierto. El nivel máximo creo que es... El... El 50. A ver, que hay un cristal por aquí. Aquí está. Ojo cuando me quedo de esta manera, tío. Por cierto, nivel 3, eh. No solemos enfrentarnos contra nivel 3. Madre mía, que estos cristales son durísimos. Madre mía, tú. Son más duros que en otros mundos. Vale, aquí tenemos esta bolita. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Madre mía, hasta que entendí cómo se abría la bolita, eh. Repito que aquí las bolitas ahora giran un poco más. Ya ves tú. Sigue siendo disparar. Uy, creía que ya perdía. Es difícil hacerlo mal esto. Como se hace solo. Realmente. Venga, experiencia. Pues eso, si el nivel máximo es el 50, en el 50 pues ya podremos tener una super nave. Mira todo lo que me está dando. Pues nada. Si al final el problema con la nave es que... Madre mía, en serio, tengo que salir por aquí. Es que tiene un límite de piezas que le puedes poner. Ese es el único problema. Bueno, por aquí más cristales. Odio esto. Bueno, no sé. ¡Odio! Te deberían de poner si quieres ir hacia arriba o hacia abajo. Me voy a marear, tío. Tanto moverme. A ver, eh... Tranquilicémonos. Y echamos un ojo. Por arriba no lo veo. Llámame raro. Pero yo por arriba no veo ningún cristal. ¿Qué tiene que estar? Ahí está abajo. Joder, es que es más difícil. Esto es un laberinto de... De cristales. Y el otro ya lo he visto también. Vale, he visto los dos. ¿Qué es eso? Alguien me tira piedras. A veces chocarse es bueno. No os preocupéis. Vale, está controlado. No pasa nada. Eh, un plano. Guay. Podría ser que... Igual no, eh. Pero que los cristales morados sean planos y los azules sean otra cosa. Igual no. Igual es... Sí, puede ser, eh. El morado era un plano y los otros que me han salido... Es una piedra irrompible. Por cierto, constelaciones. ¿Alguna por aquí cerca? ¿Sabes que las constelaciones son puntos enormes, inmensos? ¡Ojo, eh! Eh, creo que es... No, no es el primero de nivel 3. No es el primero de nivel 3, pero... Me ha hecho el rayo mazo. No sé si... Lo suyo es llevar navecitas porque las navecitas te ayudan con el huevo. Y no dejar de moverte. No te dejar de mover... Mola. Pues me han dado. Vale, hay que hacerlo rápido relativamente. Vale, hay que hacerlo rápido relativamente. Voy a ver esto. Hacerlo relativamente rápido. Para poder conseguir una buena letra. Una buena puntuación. En principio no me preocupo mucho por el daño. Es bastante cheto. Además, me ha dado un montón de vida. ¿Lo hay? ¿Cómo le queda este cristal? Supongo que luego tendrá más vida, aparte de esto. Me queda todavía un minuto, así que seguramente sí. Ahora tendrá... Ahí tiene otro cristal. Pero supongo que será la vida de la fortaleza, ¿no? Efectivamente. Pero me ha subido el tiempo. Vale. Me voy a quedar a las torretas y a las bombas. Vale, esto me está creciendo un poco. Es que no me estoy quitando vida. ¿Por qué hay que dar a eso? A las torretas no les quito vida. Las destruyo. Pero tengo que dar a eso. Vale, guay. Ah, bueno. Ya tengo una A. Mira, es que las navecitas siempre disparan ahí. Por eso me ayuda un montón. Mira, lo es. Aunque no esté yo recto apuntando para allá, las navecitas sí lo hacen. No disparan de seguido, pero disparan como fogonazos azules. Eso es lo que hacen. Vale. Easy peasy. Una A. Me ha gustado. Me ha gustado este combate. Ha estado guay. ¿Cómo querré intentar, chaval? Pero si he conseguido una A. Eh, guay. Pero aquí tenemos otro cristal que va a estar por aquí. No. Ya empezamos. No entiendo dónde está este. Me da igual. ¿Dónde está el cristal? Está a mi izquierda, pero a mi izquierda dónde. Ahí. Este va a ser un plano. Bueno, pues es bueno saberlo. No tenía ni idea. Yo pensaba que podía ser cualquier cosa. Guay. Ahí tenemos un plano. Realmente. Ahí tenemos una leche que nos acabamos de dar. Vale. Me voy a sumar un momento aquí. Y... Ahí tenemos el mundo de Wosen. ¿No tenemos constelaciones cerca? Parece que no. Las constelaciones se ven muy fácil. O sea, deberíamos poder verla. Si hubiera una constelación. Así que no parece que por aquí haya. Ese... Ese planeta a lo mejor es el enemigo... Enemigo... De este lugar. Es duro. Aunque eso tiene pinta de constelaciones. Sí. Pero no. Creo que deberían estar más juntos y más gordos. Creo. Vale. Más cristales. Por aquí. Hay otro enemigo. Lo que todavía no he comprobado es si... Has matado ya a un enemigo. O sea, vuelven a aparecer. ¿Vale? Porque puedes repetir los desafíos. Pero si ya lo has matado... Vale. Esto no es un mapa. Pero lo voy a coger igualmente. Si ya lo has matado. Te vuelve a salir. Y te sale directamente el combate. O puedes elegir si combatir o no. No es un mapa. Gravedad. Guay. Vale. Yo parece que tenemos más. No sé si arriba o abajo. No puede estar arriba. Arriba, abajo. Estamos en el espacio. No debería haber arriba o abajo. Mira. Ahí está. Tampoco es un mapa. Pero bueno. Aquí tenemos dos enemigos más. Uno de nivel 3. Pero es que me gusta ir cogiéndolo todo. Entonces aquí parece que nos vamos a saltar un cristal. O un par de cristales. Realmente es un poco difícil llevar un control en este lugar. Bastante complicado. Me estoy dando cuenta. Dejadme en paz. Ostras. Pues bueno, me dejé en paz. Ah, vale. Está ya arriba. Buah. Esto sí es un mareo. Ya ves tú que ni siquiera me están dando. Pues ya me podrían dar algo que no fuera. Que me fueran los planos directamente, tío. A ver, otro cristal por aquí. Y lo malo es que estos cristales vuelven a aparecer. Y digo malo. Porque claro. Es un rollo. Es un rollo. Si ya lo has destruido que te vuelve a aparecer en el mapa y no sepas si ya lo has hecho o no. Básicamente, por eso lo digo. En fin. Que al final, enemigos y planos es la clave. Por ejemplo, ¿este ya le he hecho este enemigo? ¿O no le he hecho? De vuelta al enemigo tan rápido como puedas. Este me suena que ya le he hecho, tío. Ahora lo veré. Igual no, ¿eh? Sí, este ya le he hecho. Porque este... Ya me han salido así los enemigos. No lo sé. Sí, sí, le he hecho seguro. A lo mejor es en este donde he conseguido... Este ha conseguido una... Y además suena bastante fácil. Creo que este ya le he hecho. O sea, este es el tercer desafío... El cuarto que hago. Es fácil saberlo. Sí, ya lo he hecho. Si solo te dan experiencia, ya lo has hecho, tío. No me gusta. La verdad es que por toda esta zona ya hemos estado. Pero claro, tú si te vas aquí... Mapa de zona. No, el mapa de zona te pierdes. O sea, aquí no... Fragmentos de planos. Hay 15 fragmentos. Solo llevo dos. Y ya llevo un ratazo. Luego hay un montón de... Tesoros que se consiguen también. Y como veis... Dos A's con las batallas. Yo creo que ya podría enfrentarme al de nivel 5, eh. Son batallas que seguramente sean más largas. Pero yo creo que me puedo enfrentar. Y hemos repetido batalla veloz, tío. Eso es lo que no me gusta. Repetir sin querer. Bueno, yo creo que al final nuestro objetivo va a ser intentarlo. Encontrar todos los combates. Y si no, pues ya está. Con llevar a la nave al nivel 50... Está bien. Mira, eso es un plano. Vamos a por él. Vale, vale, dale, 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 dale. Madre mía, el límite. Vale. Nos tenemos que acercar aquí. Por si en algún momento queremos... Mira, ahí hay otro plano. Así me lo salto. Madre mía, estamos bajando a las profundidades del espacio. ¡Que no hay arriba y abajo en el espacio! ¡Por Dios! Vale. Esto es como picar piedra en el Minecraft, ¿no? Creo que tienes que acercarte lo suficiente para que esto se active. No sé si está activado ya. Desde luego cerca estoy, pasando. Si quieres que pase por el medio, dímelo, eh. Yo paso. Ahora. Vale. Vale, ahí tenemos un azul. No voy a pasar de los azules, eh. Ahí tenemos uno morado y enemigo. Vale. Deberían decirte el título del combate, tío. Deberían decirte el título del combate antes de empezar. O que tardase un poco en empezar. O que... Yo no sé. O que te preguntase. No sé qué pensáis. Es que yo creo que es mejor. Porque si no, esta rima está repitiendo todo el rato lo mismo. Vamos, metemos caña en avecitas. Es que dispara en solas. Esa es la leche, tío. O sea, no dispara en solas, pero digo que es puntería. No lo habéis entendido perfecto. Otra app. Fácil. Y sencillo para toda la familia. Batá de los seis. Galletas. Un montón de cosas que no sé ni para qué sirven. Mira, ese es morado. No lo había visto. Los morados, claro, no se vuelven a regenerar. Pero creo que los azules sí. Por eso lo comentaba. Este creo que no he luchado contra él. Deberían decir que no es serio. Es que ya me estoy rayando. Ese es azul. A ver, vamos a ver. Si no, pues nada, repetimos. A ver si es mejor si unos duros dar a los blanditos. Porque así te cargas el grupo entero. Si te cargas el grupo entero, ya sabéis que te dan más bonificatriz. Por ejemplo, estos duros. Preferencia al de arriba. Me da igual que me den, realmente, tío. O sea... Me da nada bastante potente. Una. Una. ¡Ah! ¡Vamos ya! A ver si me gusta. ¡Vamos ya! Vale, esto... En el capítulo anterior de naves, fuimos a por todos los cubitos de experiencia, tío. Y eso ya es un poco coñazo, ¿no? Eso ya es demasiado. O si ya tengo ganas de ver el nivel 47. ¿Para qué cojones? ¿Para qué queremos ir a por eso? Ya es... Es demasiado. No es necesario. Y los cristales solo ver a por los planos. Que ya pasó de... ¡Pepe, pero haz todos! Todos no se puede hacer. Si no, los capítulos duran cuatro años. ¡Pepe, pero los otros capítulos duran años! Ya lo sé. ¿Y qué le voy a hacer? ¿Y qué le voy a hacer si no encuentro nada? ¿Este será el nuevo? Espero que sí. Lo que sí que puedes hacer es mirar los que ya has hecho y en plan... Vale, ya he hecho todos los que son de dos estrellas. Entonces ya si ves dos estrellas, pues no te metes. Vale. Pues no voy a tardar en mejorar la nave un poco más, ¿eh? Me voy a meter a mejorar la nave. Sobre todo, a lo mejor en cuanto llegue al nivel 50. O me voy a la tienda. Creo que puedo comprar desde aquí. No tengo que ir ni siquiera a Villa Crepúsculo. Y así la mejor o compro lo mejor que pueda. Ese por ejemplo es durísimo y a lo mejor he perdido demasiado tiempo con él, pero bueno, creo que aún así podremos conseguir nuestro objetivo. Ahí, ahí, grupos abatidos. Vale. Y al final, pues lo que va a molar de esto son los planetas, ¿eh? Estos son mini batallitas que te preparan para luego lo que te viene. Hemos sido bastante experiencia, ¿eh? O sea, no me dirás tú que no debe ser guapo luchar contra el planeta Tierra. Bueno, planeta Tierra. Planeta de Tierra del primer mundo. Y aquí, ¿dónde está Cristal, tío? Como odio. Que debería estar por aquí. ¿Lo veis? Porque yo no lo veo. Estoy encima. Estoy encima. Ahí está. Ahora estoy encima. Vale, ahí tenemos otra baliza que creo que esa es la que acabo de activar o esa es otra. Eso es otra, tío. Ya te podrían poner si lo has activado o no. Luego para las constelaciones voy a mirar por internet para hacer las fotitos. Esto ya está hecho, ¿eh? Y ya por aquí he pasado. Hemos perdido un burro en un garaje. Y es lo que pasa. Vale, continuemos. Mira. Ahí tenemos otro plano. Dando una vuelta por el espacio, por el espacio, por el espacio. Pues no sabía yo que los morados eran planos. No me lo ha dicho nadie en los comentarios. ¿Te acuerdas que en el otro capítulo de naves? Estuve buscando el plano que me quedaba. Y me cargué como 4 o 5 cristales azules. Algunos incluso dos veces. Y ya dije, ¿pero qué pasa? Claro, ¿qué pasa? Pues eso. Que los azules se regeneran y no son planos. ¡Hala! ¿Solo llevo dos enemigos? Me voy un poco mal. Vale, ahora de unos pocos más. Es un comienzo un poco raro. Me encantan estos. Los matan de un golpe. ¡Ojo! Nivel 49 a lo tonto, ¿eh? Nivel 49 a punto de 50. No quiero decir nada y lo digo todo. Centraos siempre en un grupo. Si no se pueden destruir los dos, destruís uno. Pero al menos conseguís... Conseguís la bonificación por grupo abatido. Bueno, no se puede. ¡Hala! ¡Hala! Eso me han pegado bien, ¿eh? ¡Ostras! Pues no lo voy a conseguir. ¿No? Sí. Gracias a estos últimos. Gracias a estos últimos me he llevado a la A. Que las naves esas me han dado, ¿eh? 215. Las naves esas me han dado duro. Nuevo récord. Ahora recibo una nueva misión. Luego, por ejemplo, un buen momento para mejorar la nave sería cuando... Ah, ya tengo nivel 50. Entonces, si yo salgo... Vale, nivel 50. Yo creía que el nivel 50 era el máximo. A lo mejor el nivel máximo es el 99 también. Igual que el de Sora. Igual que el de nuestros amigos. Entonces, tienda Umi. Claro que quiero ver. Vale, ya tienen el nivel 4. O sea, el nivel 4 ya es una locura. Yo quiero la del ataque. O sea, yo voy a ir a la del ataque y voy a comprar... Cosillas. Voy a comprar cosillas de estas. Porque el perro... El perro... No, era el loro, ¿no? Este, el pájaro. Mejora la vitalidad y movilidad. Esto, ¿yo para qué quiero mejorar tanto la vitalidad si me baja tanto? Vamos a ir a por lo más caro. Es que, ¿para qué quiero reducir la movilidad, tío? Yo me gusta moverme. Este está guay. El marramaguau me da un montón de vitalidad. Pero creo que me voy a llevar el conejo o el pájaro. El conejo. Porque me mejora todo. Me voy a llevar el conejo. ¿Me voy a llevar un conejo? No tengo ninguno, ¿no? Pues ahí está, me llevo un conejo. Creo que... Creo que es lo mejor que podemos hacer. Vale. Entonces, ahora... No, yo no vendo nada. Si vamos al editor... Entonces, ¿esto de OP qué es? Si podemos tener la mini alcon nivel 4, tío. Y estas cosas que no sé ni lo que son, pero son rarísimas y súper guapas, tío. O sea... Que puedes tener aquí de todo. Vale. ¿Por qué no puedo dejar esto? Ah, el otro propulsor. Vale. Entonces... Ah, y esto tampoco puedo. Vale. Por eso todavía puedo ir solo con esta. Es con la que estoy yendo. Esta es la nave que yo estoy usando ahora mismo. ¿Es la nave que estoy usando? Sí, ¿no? O sea, la nave rara esa es la que uso. No entiendo nada. Sí, sí. Esta es la que estoy usando. La he creado. O sea, en un plano de nivel 2. Entonces, le vamos a poder colocar armas, ¿no? A ver, tenemos... ¿Qué es esto? Fija, el blanco y dispara dos veces. Cañones. Creo que hay una pequeña explosión de impactar. Gravedad y cometa. Tenemos láseres. Impactos también. Ah, esto cuando te choques. Esto es bueno. Es Calibur. Esto está bastante bien, ¿eh? De que le quites vida chocándote. Como siempre te están dando... Pero yo soy de meterle daño. Yo no sé ni dónde meterle los disparos. Aquí, por ejemplo. Vamos a ser un poco... No puedo quitarle este. Qué difícil es editar una nave, tío. No, esto no se lo puedo meter. Solo puedo meterle 100... 100 y ya está. Pues le voy a meter otro de estos. Y le puedo meter algo más que sea pequeño, ¿no? Ya todo me paso, ¿no? 87, 97... No hay nada de 30, ¿no? ¿Cuánto cuesta conejo? ¿Cómo voy a llevar un conejo, tío? ¿Cómo voy a llevar un conejo? Algo me ha quitado deshacer. No, me ha quitado el hielo, que es lo que más quita. ¿Cómo voy a... Llevar un conejo, tío? Llevo un maldito conejo en la nave. O sea, voy a llevar un conejo. No, no. Llevo un conejo en la nave. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Llevamos un conejo. Pero yo el conejo lo voy a ver, porque le descojono. Pues ya está. Ah, habilidades todavía también podemos tener. Porque ahora me aumenta la potencia de los cañones. Pues... Vale. Un daño de las áreas especiales. Coño, pues esto es lo mejor. Que me dé más recompensas. Siempre es lo mejor. Tampoco me interesa mucho. Vale. Sí, sí, ya está. Pues nada, ahora llevamos un conejo en la nave. Ya habéis visto cómo se edita una nave de verdad. Un conejo volador. O sea, el conejo se va a ver. En serio, tío. O sea, mi pedazo de nave tengo ahora. Mira el ataque que tiene. La movilidad no será la mejor. Y la energía tampoco, pero... Telita. ¿Y por qué puede que... Pone que puedo tener más? ¿Puedo tener más? Ponía como 1.000 de 1.300. No sé, no lo entiendo, tío. A ver, y sé que se pueden comprar cosas. Que no sé para qué sirven realmente. No sé cómo se usan. Para que puedas exceder el tamaño de tu nave. Pero no sé cómo se hace todo eso. Hostia, que el conejo se ve, tío. Que lleve un conejo ahí. Que lleve un conejo colgando. No me lo puedo creer. Que llevo un conejo en la nave. Que llevo un conejo en la nave. ¿Qué estoy haciendo? Que llevo un conejo en la nave, tío. Todos estos enemigos igual ya hay lucha contra ellos. A ver, un segundo. No. Información. De nivel 2 todavía me quedan. Vale. Pero no me quedan muchos. Uno, dos. Solo me quedan dos de nivel 2. A lo mejor son estos dos. El conejo está ahí, tío. El conejo está ahí sentado como un señor. El conejo está sentado como un señor. Pero yo no sé. Todas mis armas disparan. ¿No tengo que pulsar alguna tecla especial para pulsar otra? No sé. Todo dispara a la vez. Es una locura. Por las navecitas es de lo que más me gusta. Por lo que me va a tener ilusión. Pero sí, se puede pasar el nivel 50. Yo creo que era el máximo. Pero eso parece. A lo que parece es el máximo. Pero hay que llegar hasta el máximo. Pues sí, hay un montón de objetos que todavía tenemos que encontrar. Para poder usar las naves. Eso, claro. Es normal. 15 segundos, ¿eh? Paralá. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Quiero mi A. Dámela. Ahí está. Vale. Pues tampoco tan sobrado. Ese conejo ahí es un poco raro. Pero bueno. Le podría haber buscado otro sitio. Pero no soy yo. Patito de goma. No soy yo muy profesional. Eso significa. Un segundo. A lo mejor es ahí donde había conseguido. Una B. Y por eso me ha dado un objeto. No sé. ¿Me quedaban? A ver. Sí. Lo he repetido. Lo he repetido. Y este yo creo que también es repetido. Me atrevería a decir. Porque por aquí ya ha estado. Vale. Vale. Guay. Eh... Estoy de acuerdo. Continuemos. Ostras. Ostras. Vale. Guay. Pero vamos. Que tampoco me voy a estresar mucho. Si no consigo todo. Estamos pasando un rato agradable. Que es lo que quiero yo con este capítulo. La gente que lo esté viendo. Además sé que la mayoría no lo está viendo. Pero bueno. Sí que cuando subo estos vídeos. Y la gente comenta. Pues me hace ilusión. En plan. Pues están viendo hasta este vídeo también. Sí que les gusta la serie. Pero sí. Entiendo que no sea lo más vistoso. Ver cómo conduzco una nave con un conejo. ¿Me entendéis? ¿No? Pero bueno. Hemos conseguido un montón de cosas. Con la nave. La estamos subiendo un montón de nivel. La vamos a hacer competente. Para poder pelear contra enemigos más poderosos. Estaba buscando este. Me estaba vacilando. Este sí es nuevo. Vale. Aquí creo que no he luchado. Me atrevería a decir que aquí no hemos luchado. Vale. No. No hemos luchado. Pero no es rival. Vaya. Se ha escapado uno ahí. Se me ha escapado uno. Eso puede ser la diferencia entre una B y una A. O sea, aquí el Octopus este. El Octopus se cree que somos aquí unos ningunes. Por cierto, hace mucho que no conseguimos un inmune, ¿no? Ahora nos están dando siempre. Pues se están dando por todos lados. Este sobre todo sí que nos da. Pues creo que por ahora no me han mandado, pero bueno, ya tengo la A, o sea, que tampoco sería problema. Creo que no me han dado, ¿eh? Todavía. Antes, antes lo digo, pero bueno, nada ha sido fácil. Vale. El conejo me pone nervioso. ¿Por qué tengo un conejo en la nave, tío? ¿A quién se le ocurre? Joder. Un conejo en la nave, tío. Esto, esto... Esto no hemos llegado. ¿Dónde estás, cristalito? ¿Dónde estás, cristalito? Debería estar aquí, ¿no? Ah, es azul. ¿Qué te ha ido? Pesado. No es más... Nada, este... El que me queda de nivel 2 creo que va a ser este de aquí. Por aquí. Me había aparecido el 1. Bueno, voy primero a por este nivel 3. Que está donde he estado de nivel 2. No, está por ahí. Nivel 3... Pero hay nivel 3 y nivel 3 rojo, ¿eh? No entiendo nada. Nivel 3 y nivel 3. No, este no lo he hecho ya. Este no lo he hecho ya. No. No. O sí. Sí es el que acabo de hacer, ¿no? Es el que acabo de hacer. O no. No, porque este son... No, no, no. Porque hay que matar 300. Que 300 no he matado todavía. No. Yo quita, que... Era muy grande. No va a matar muchos. No... No, bueno. De la explosión de sabor No me habían dado todavía las cenacitas Vaya, le he tomado las cenacitas ¡Me queda uno! Easy peasy Y seguimos Y continuamos Y machacamos Vaca Ahora puedo llevar una vaca Si creéis que he llevado un conejo raro Ahora puedo llevar una vaca ¡Ostras! Me he quedado traspuesto, tío El que me queda de nivel 2 Deberá ser ese de ahí De que está ahí detrás del cristal Ahí tenemos el mundo Ahí tenemos un cristal morado Esto es el perro Pues nada, tengo que meterme ahora en internet A ver las constelaciones Porque habrá 3 Pero no tengo ni idea Vale, ah Ah, coño, creo que no lo hemos matado ya Creo que este ya lo habíamos matado Puede ser Puede ser Puede ser O va a caer rápido No sé si lo habíamos matado ya Pero si no, da igual No me queda mucha vida Nah, este lo teníamos que haber matado ya Creo que era el que custodiaba la puerta de Buu ¿No? Espantatigurón Sí, ya la habíamos hecho Nivel 54% El nivel 50 es el máximo nivel Nivel 54 Venga, navecitas, ayudarme Vale Continuamos Este va a ser el último nivel 2 Me atrevería a decir Entonces, si este es el último nivel 2 Ya podemos pasar de ellos Vamos a ver Aquí tenéis ¿Dónde ibas? 200 enemigos Con las naves grandes Si pasan de mí, pasan de mí Aquí tenéis números No tamaño Quedan 15 solo Quedan 8 ¿Una B? No fastidies Ni por acabar antes ¿Me das una A? No No me la dan Qué fuerte Claro, es que si no consigues la A Qué fuerte Pues te dan menos objetos Básicamente Es lo que pasa Pues me he quedado enrollado Juraría que había hecho un buen tiempo Pero Y era el nivel 2 Pero a todo esto Nivel 3 Nivel 4 Vale, nivel 2 no queda nada ¿De acuerdo? Entonces Si íbamos nivel 2 Pasamos No veía la bola Conejo Conejo Dispara tú también Si quieres Yo te dejo Que luego no me digas que te aburres Ahí mirando como disparo yo El conejo es típico hermano pequeño Que tienes Que le gusta ver como juegas a la play Madre mía Esto tenía que dar la vuelta entera Tampoco que se me va Casi se me va con la tontería Pero no se me fue Tampoco que se me va con la tontería Río grumoso Constantino De acción De acción Toma, toma, toma Me están dando cosas Toma, toma, toma Que seguro que hay una constelación por aquí Tiene pinta Aquí tú que Foto, pim pam Tomas gastitos me he dicho que no iba a coger a filas, pero ya que estás en medio de mi camino, pues te voy a coger un propulsor ya este, para que odios, aquí tienes que ir a nivel 3, hay uno de nivel 4 ya, ojito griso, ya de nivel 4 se empieza a complicar la cosa, ahí está el mundo de victor o siege, por cierto, vale esto es matar en tiempo, no sé si lo ha matado madre mía, los proto todo, se me va a cansar el dedo índice de apretar el botón pues no los mato ni a tiro, esta cosa rara que intento centrar en grupos de enemigos, la verdad que esta cosa rara es difícil de matar eh pero bueno, se puede matar, ojo que tengo una B eh la A es nuestra, vale guay, como me ha rayado a conseguir una B ahí antes, macho, pero ya se lo había hecho bien me ha cansado el dedo, he tenido que cambiar mira el conejo, mira el conejo, que feliz esta, madre mía, que feliz esta cuantas cosas me dan, vale eh eh localización de las constelaciones del río grumoso vale, es un poco raro como te lo pone, pero bueno, te lo pone más o menos eh, hay que abrir el mapa donde estoy vale, estoy un poco lejos hay que ir hasta aquí hombre, si estoy cerca de otra, pues cojo otra otra está aquí y otra está aquí, que va a ser la primera que cojamos vale, en teoría está todo recto todo recto hacia allá ya he visto un punto de la constelación no, no quiero que haces, que haces, que haces había visto la constelación, no me líes veis esos enemigos duros, pues por ahí está la constelación yendo hacia el mundo esto hay que hacerlo hay que pelear esto creo, este no lo hemos hecho 4 estrellas ya eh empezamos con una E, ya no, ya no empiezo ni con una C son 150 enemigos solo pero tengo, ostras, claro, estos son hiper duros no sé si solo cuentan por uno o por más bueno, eso me ha dado la C venga, creo que por ahora llevo todos vamos aquí hay que centrarse en los pequeños y luego ya en los otros sí, sí, espérame si quieres ¿esto cuenta? vamos vamos es que no lo rápido pasamos de ese, pasamos de ese no sé que sea necesario efectivamente, no es necesario pero lo hemos conseguido una B nooo tío, si lo he hecho rápido necesitamos algo que pete más para estos combates necesitamos algo que pete nivel 60 y decía que el 50 era el máximo si no estás flipando estás flipando esta bola ya la hemos hecho es la que hemos hecho antes no pues esta es la tercera bola de este lugar puedo sacar con los objetos nivel 60 y todavía hay cosas que no tengo claro, si no las tienes estás jodido si no las tienes estás jodido porque no te puedes coger el arma fuerte o sea una nave fuerte te la tienes que hacer tú partiendo de un modelo inferior es que me han puesto los modelos 4 y yo tengo un modelo 2 ahora mismo creo equipado debería equiparme un 3 al menos si quieres conseguir las letras las as las aes ahí está la constelación macho mira que es fácil mira que es fácil la constelación la veis no? pero si está facilísimo vale pues ahora para las siguientes constelaciones hay que ir básicamente arriba están lógicamente no lo puedo señalar más o menos hay una justo encima de la última bola o sea justo encima de esta perla las tres perlas ya están abiertas creo y la otra está a la izquierda de este lugar vale o sea que están al norte todas las que me quedan pues vamos para allá muy útil lo que acabo de hacer por cierto o bueno aunque no hayamos conseguido todos los planos o todo lo que se puede conseguir aquí espérate un sonido ya que estábamos hablando de planos pues he conseguido un montón de cosas con la nave Gumi yo creo que he conseguido más cosas que nunca o sea o sea nunca en ningún Kinojera he conseguido tantas cosas con la nave Gumi sinceramente eh os lo digo de verdad me parece tantos enemigos como puedas venga por el conejo eh por el conejo es que cuando te metes a una que ya te has metido debería ponerte la puntuación es el error deberían de haber metido un parche para arreglar eso para no repetirla si no quieres tío con esos enemigos con esos enemigos cuando se cruzan tienes que quedarse en medio para matar a todos aunque parece que estoy concentrado estoy disparando a todos no sé ni a donde disparar alguna vez intento a los nativos pequeños pero a veces es imposible oye hay algunas naves que me dan golpe que me hacen pupa eh esta bomba no suele pasar como me están reventando que no suelo esquivar me están reventando joder celita celita esto esta plagado de bombas tienen que ir una no estamos por la B ya da mucho tiempo deberíamos poder conseguirlo vamos dame esa A dame la A no vamos a recibir golpes pues no hay A ni A es no que fuerte macho pero por poco eh yo creo que a lo mejor con 56.000 puntos lo hubiéramos conseguido pero bueno no paraban de darme por todos lados eh vale me quedan un nivel 3 y dos rojas oscuras que son jefes pues la que me queda nivel 3 debe ser ese así que me lo voy a quitar ya y así ya sé que solo me quedan oscuras mierda hay dos cual me quedará cual será macho como lo odio dame dime cual es pues ya estamos con la maldita bombita seguro como va la baña venga esta vez muy bien tiene enemigos eso no es nada que dificil es esquivar esas bombas tío que están por toda la pantalla que dificil es esquivar esas bombas tío que están por toda la pantalla la es mía guay no sé si este era el último ahora lo comprobaremos si me da un objeto y uno y si me da varios toma toma he acertado vale guay pues he conseguido dos veces que no pasa nada y solo me quedaría voy a ir a por este voy a ir a por este pero el gordo me lo voy a dejar o sea voy a ir a por este pero me voy a dejar el gordo para hacer los gordos todos juntos en un capítulo extra que os parece creo que va a estar guay si anda no me ponga música épica pero tampoco va tanto porque tiene tres estrellas ostras es un planeta es una serpiente en un planeta mira como en el cara a vida tiene tres estrellas es muy pavo es muy pavo es muy pavo ya está de planeta en planeta la serpiente esta como que si el combate al final está hiper controlado una vez que te dirige en la nave ostras le ha salido vida bueno por nada parte del trato eh vamos a ver anda que yo también saco las dos naves cuando se ha ido a la serpiente ya me vale macho esto no le queda nada esto esta hecho Y una A para el caballero Fácil, fácil Me dan ganas casi de luchar ya Contra los otros dos Me dan ganas de ir a por Me dan ganas de ir a por los otros Vale, entonces Vamos a poner la nave Precisamente hacia el otro lado Sí En dirección contraria Hacia allá Vamos a por las constelaciones Y terminamos el capítulo Un capitulito de hora y poco Hemos hecho los minijuegos que nos faltaban Hemos hecho cosas con la nave Gumi Ya veo la constelación desde aquí Es que se ve desde aquí Mirad los puntos que se ven ahí gordotes Justo en el medio de la pantalla Pues nada Espero que los que hayáis visto este capítulo Os haya gustado, hemos llegado al nivel 65 Una verdadera barbaridad Supongo que el máximo será el 99 Y seguramente Para el platino Necesites el 99 Y no te digo yo Que no vaya por el platino Lógicamente Ahora no puedo Pero cuando vuelva de Inglaterra No te digo yo que a lo mejor Le meta caña Pero claro Digo eso Y todavía tengo otros juegos Que me gustaría pasarme Como por ejemplo El Spiderman Tengo muchas ganas de jugar a ese Quieres que no El Red Dead Redaction También me gustaría Jugarlo Pero no creo que Que tenga tiempo para Para darle caña Y otros Muchos juegos que han ido saliendo Que no he tenido tiempo Para jugar Es que sin tiempo es imposible Así que luego También me gustaría Seguir jugando a League of Legends Que sí que hay gente Que no le gusta nada Pero A mí pues sí Me gusta Así que Sí Hay un montón de proyectos Que Que quiero realizar Cuando vuelva Y la otra Debería estar Allí Ya la veo Madre mía Es que para no verla Tío Si se ve claramente Un montón de puntos Puntos Pues bueno No hemos conseguido Todo 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 En este lugar Como si lo hemos hecho En el En la galaxia estrellada Pero bueno Río Grumoso Pues ha estado bien Ha estado interesante Hemos tenido combates guays Las constelaciones Pues las he hecho Para que las veáis todos Y además No he tenido ni que cortar Porque Lo he buscado rápido Y bueno Así las veis Más o menos Esto es lo que voy haciendo yo Fuera de cámara De hecho Cuando he estado buscando Los portafortunas Que ya sabéis Que tengo todos Pues nada Te vas Te empiezas a buscar Timpal Creo que no estoy dispuesto En la mejor posición Desde aquí mejor De abril Pues nada Ya está Pues esto sería todo Información Fragmentos de planos Bueno No hemos cogido muchos Pero bueno Hemos cogido algunos Si sigues todos los planos Con si es Un plan especial Bueno Qué pena Y todavía tenemos Claro El eclipse Que también tenemos Otros 15 fragmentos Y en el eclipse Eso sí Mira, mira, mira Mira lo que tenemos aquí Vale Tengo que prepararme Una super nave Una super super nave Que lo voy a hacer ahora Después del capítulo Vale Para que no estéis aquí Perdiendo el tiempo vosotros Y más adelante Habrá que ir a por todo esto Guau Vamos, que queda El planeta Del primer De vía estrellada Nos queda Otro super enemigo En río brumoso Y aquí parece que todos Son super enemigos Así que Ojito, eh Ojito, ojito Que se viene Se viene Se viene duro, eh Así que nada Hemos conseguido un montón de cosas Mira Me han dado hasta un trofeo Aquí de repente Random No sé por qué Así que Nada Vamos a ir a Al mapa de los mundos Y terminamos Lo dicho Que muchísimas gracias Estoy super cansado Necesito dormir 15 horas Porque estoy super cansado Ay, es que uno graba Cuando puede, chicos La verdad es que Le estoy metiendo mucha caña La gente que esté viendo esto Ahora en este momento Se lo digo, sinceramente O sea He tenido que pasarme el juego Semana y media Y sé que ya me queda poquito Sé que me queda Simplemente La última galaxia Y probablemente 4 o 5 horas de juego Quizás Que serán Uno o dos capítulos Depende Como lo vaya viendo Así que nada Probablemente nos queden Dos o tres capítulos Espero que los disfrutéis Espero que los valoréis Con un fuerte me gusta Y nos vemos en el próximo Chau